¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia nuevamente. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. Soy Mario y aquí te traigo un nuevo top. Hoy día un top 5. He hecho varios top 5 para que los videos hacerlos... Hacer varios videos un tanto breves pero bien contundentes porque me plantean a mí también desafíos. Hoy un top 5 fantástico. Top 5 de los perfumes comerciales de diseñador más versátiles que te puedo presentar. Podría ser varias listas de 5 pero seleccioné cuidadosamente dentro de mi colección los que creo cumplen muy bien esta consigna. Que los he estado usando recientemente y que me parece que son recomendaciones que sirven prácticamente para todo. Así que voy a partir de inmediato del 5 al 1 de la siguiente manera. Con el número 5 voy a reivindicar un clásico. Un clásico que partió por allá por el 2005 con el nombre de Black Coat y que luego adquirió su nombre definitivo. Y estoy hablando de Armani Coat. Y estoy hablando del Armani Coat el primero. El primer Armani Coat que tuvo su origen por allá por el 2005. Este perfume francamente lo usé hace muy poco tiempo. Ahora cambió la botella. Vieron una botella más cuadradita. Más pequeña también. Pero este Armani Coat es un perfume que volví a usarlo después de mucho tiempo. Y déjenme decirles que me dio muy buenas sensaciones. Es un perfume que es verdad. Con los años ha perdido potencia. El que yo usé en los años 2010-2011 era potente, muy dulce, pesado. Llega a ser pesado el perfume. Este que está más reducido no tiene tan mala duración. Pero ha cambiado un poco. Es menos denso. Es más fresco. Y eso me hace traerlo como un perfume súper versátil. Mira. Es un perfume que tiene una salida cítrica, fresca, bastante rica. Después tiene un toque propio de esta línea Coat un tanto metálico con ese haba tonka que lo endulza al final. Entonces ese haba tonka entre medio cremoso, medio dulzón. Hace que toda esa mezcla cítrica con esa parte cremosa sea como para un uso diverso. Para múltiples, múltiples ocasiones. Es un perfume que gusta mucho. Es un perfume que si tú le preguntas a mujeres qué perfume le gusta. Este siempre sale nombrado como uno de los perfumes que más le gustan de hombre. Probablemente el perfume más codiciado de esta línea Coat sea el Coat Profumo. Que está descontinuado. Pero que es un perfume claramente más para la noche. Este es más para toda ocasión. Lo reivindico. Trata de probarlo. Es un perfume que ya tiene su tiempo en el mercado. A mí me encanta el Armani Coat o The Toilette. El primero que salió. Con el número 4. Si hablamos de versatilidad. Un Blue de Chanel tiene que haber. Hace poco te traje el Blue de Chanel Parfum. Que me parece que es uno de los mejores para salir de noche. Es un perfume para recibir cumplidos. Pero el más versátil. El más completo. El que tiene mejores características en promedio. De los 3 Blue de Chanel. Del Eau de Toilette. El Eau de Parfum. Y el Parfum es justamente el Eau de Parfum. El del año 2014. Este perfume. El Blue de Chanel de 2014. Es un perfume delicioso. Muy rico. Que recoge lo mejor del Blue de Chanel original. Esa parte fresca. Esa parte azulada. Un concepto nuevo que crea Blue de Chanel. Y que comienzan varios a competir. Pero en este caso más completo. A diferencia del Eau de Toilette. Del Blue de Chanel Eau de Toilette. Este tiene mucho más cuerpo. Tiene un poco más de incienso. Que le da una carga más versátil. Esa parte cítrica. Esa parte como de toronja. Con una parte brillante. Con una sensación un tanto marina. Y con esa parte de incienso. Que generalmente el incienso. Mezclado con notas frescas. Da una sensación de mucha versatilidad. Además de calidad. Es un perfume que sirve para todo. Tiene buen rendimiento. En general entiendo. Los Blue de Chanel no han pasado por esas reformulaciones. Tan asesinas como la línea Allure. Que hoy día está muy reducida. Este Blue de Chanel en particular. La versión Eau de Parfum. Es un perfume extraordinario. Sirve para todo. Desde andar en la oficina. Hasta andar formal. Y hasta deportivo. Sirve para todo. Realmente sirve para todo. Gusta mucho. Así que el lado de Toilette. Es una versión que yo siempre recomiendo tener. Con el número 3. El último Acqua di Gio. No puede faltar un Acqua di Gio. Y creo que si estuviera profumo vigente. Y no descontinuado. Sería ese. Un rey de la versatilidad. Y probablemente sería el número 1. En este caso. Te traigo con el número 3. El nuevo Acqua di Gio. La versión Parfum. Un perfume que lo voy a atomizar nuevamente. Este perfume es. Es. Lo que me gusta de este perfume. Lanzado el año 2023. Es que es un perfume que volvió a las raíces de Acqua di Gio. No se fue a un lado tan marino. No se fue a un lado tan amaderado dulce. Como la línea Absolute. Acqua di Gio Absolute. Que para mí. A mí no me gustó. Este vuelve a la escuela clásica. ¿No? Vuelve al Acqua di Gio original. Recoge mucho mucho la idea de Acqua di Gio Esenza. Con un poco la idea también de Profumo. Porque este tiene. Aparte de la línea marina. Aparte del patchouli. Este tiene incienso. Al igual que Profumo. Con la diferencia. Que el incienso aquí es un poco más rebajado. Y a muchos les gusta eso. Hay gente a la cual no les gustaba Profumo. Porque encontraban que el incienso era muy fuerte. Lo encontraban muy maduro. Este está mucho más equilibrado con la parte de incienso. Me encanta realmente. Es un perfume versátil. Tiene buen rendimiento. No tiene el rendimiento que tenían estos tapas imantadas de Profumo. Que eran una bestialidad. Este anda. Pero anda bien. Anda sobre las 6-8 horas en mí. Lo cual es fantástico para un perfume fresco en mi piel. Que es bastante complicada. Así que Acqua di Gio Parfum. Es un señor seguro. Para lo que es versatilidad. Para todo sirve. Extraordinario. Acqua di Gio Parfum. Vamos con el número 2. Un perfume que debe ser de los perfumes más fáciles de gustar. Un perfume premiado. Un perfume popular. Entiendo que en Fragrantic hace poco fue elegido. No recuerdo en qué ítem. Pero siempre sale elegido como uno de los mejores perfumes masculinos. Algo tiene esta fragancia. Polo Blue Eau de Parfum. El que tiene las bordes metálicos a los costados. Este Polo Blue Eau de Parfum. Del año 2016. Es un perfume que recoge al Polo Blue clásico. De principios de los 2000. Y le da más cuerpo. Y le dan más carácter. Lo hacen más masculino. De pasar simplemente a ser un perfume marino. Azul y fresco. Típico de esos años. Le agregan elementos que le dan más cuerpo. Sobre todo dieron una nota entre cuero. Gamusa. Que le dan mucho más cuerpo. Más masculinidad. Más solidez al perfume. Es mucho más robusto. Y eso hace que sea un perfume que sirve no solo para ir a la playa. Sino que además de ir a la playa. Te sirve para ir a la oficina. Para andar formal. Para andar bien vestido. Para salir a una cita. Prácticamente sirve para todo. Y gusta muchísimo. Mira. Este yo lo tengo hace bastante tiempo. Este perfume a lo menos lo tengo hace 4 o 5 años. No sé si las versiones actuales las han reformulado. He escuchado que sí. Debieras probar. Ya. Al menos este que yo tengo. No he experimentado con nuevas fórmulas. Pero esto de parfum que tengo. Rinde extraordinario. A mí me encanta. Y por tanto me atrevo a recomendártelo. Si ha sido reformulado. Te pido. Me lo dejes en los comentarios. Para que los demás amigos sepan. Pero a lo menos siempre. Como es un perfume no barato. Siempre trata de ir a la perfumería. Pruébalo. Fíjate cómo rinde en tu piel. Prueba siempre en piel. Para ver cómo rinde. Y luego decides. Porque en aroma. Esto no va a fallar. Y con el número 1. Un lanzamiento reciente. Creo que 2022-2023. 2023 de Guerlain. Un perfume extraordinario. Que viene a reemplazar. Al L'Homme Ideal Cologne. Un perfume muy querido. Porque es la versión fresca. De la línea L'Homme Ideal. Y en este caso. Rescatan esa misma idea. Con este lanzamiento. Relativamente nuevo. Que es el L'Homme Ideal. Platin Privé. Platin Privé. De L'Homme Ideal. Con esta presentación. Bien, bien sobria. Bien elegante. Este perfume. De la línea L'Homme Ideal. Que no es nada de barato. De conseguir en Chile. Cuando llega. Llega bordeando los 100 dólares. O por ahí. Estos 100 ml. Este es un perfume magnífico. Porque vuelves a sentir. Esa esencia de L'Homme Ideal. Almendrada. Algo cremosa. Pero con unos cítricos. Fantásticos. De mucha calidad. Que le dan. Frescura. Mezclándose con esa parte. De esa típica almendra dulcecita y cremosa. Entonces es un perfume que. Mezcla lo mejor. En un aire fresco. Como el Colón. Pero incluso. He leído que este dura más. Que esa versión Colón. Que hoy día. Encontrarla es difícil. Y además a un sobreprecio alto. Por estar descontinuado. Platín Privé. Un versátil distinto. Como lo es la línea L'Homme Ideal. Que es una línea distinta. Hecha en base a la almendra. Me encanta. Un perfume fantástico. Que yo te recomiendo tener. Buen rendimiento me ha dado. Y fíjate que. Teniendo Imagination de Louis Vuitton. Algo hay. Algo de cercanía y de parentesco hay. Típicamente el cítrico. Mezclado con algunos aspectos más sólidos. Que hacen que flote de una manera especial. No tiene las mismas notas que Imagination. Pero tiene algún grado. Es como un primo de Imagination. Lo cual me agrada bastante. Porque ya sabes. Todo el hype que tiene esa fragancia. Así que te la recomiendo. Y por eso la puse como número uno. Versátil para todo uso. Porque va a ser para todo uso. Esta Platín Privé. De L'Homme Ideal de Guerlain. Así que amigos míos. Los 5 más versátiles comerciales. Que te presento hoy día. Podría ser una segunda. Una tercera. Una cuarta lista. Sé que puedes decir muchos nombres más. Déjalo en los comentarios. Si así te apetece. Y no se olviden. De que si les gustó el video. Por favor denle like. No se olviden de compartirlo. No se olviden tampoco. De suscribirse al canal. Y por sobre todas las cosas. No se olviden. De ayudarme. A recuperar la cantidad de suscriptores. Que tenía. Porque me bajaron el Instagram. Hoy día. Con Fragancias en la Patagonia 2024. Ese es el Instagram actual. Por favor vayan. Suscríbanse. Únanse. Síganme. Para que volvamos a tener. Una buena comunidad. Ahí en Instagram. Que desgraciadamente. Ha sido bajada. Estoy tratando de recuperar la cuenta. Pero nada garantiza que eso lo logre. Así que. Nos vemos pronto. Lindo fin de semana. Cuídense. Chao. Chao.